Saludos, bendiciones, feliz viernes. Llegamos a viernes, la semana pasó de una manera acelerada. Es increíble cómo están pasando los días. Les recordamos que hoy viernes a las 8 p.m. tenemos nuestro tiempo de oración. Envíenos su petición. Escríbanos a través de mensajería de WhatsApp al 786-343-8099. Déjenos saber si tiene una petición de oración. También lo puede escribir a través del messenger o a través de los comentarios en Instagram. Así que únase a este tiempo de oración en el 1306 West de la 49 calle en Hialeah, Florida. El código postal es 33012. O si está fuera del área, fuera del país, fuera de la zona de Hialeah, puede conectarse a través de Facebook o de YouTube Live. Así que les agradecemos por nuevamente el día de hoy conectarse a nuestro tiempo devocional. Y recuerde, comparta este devocional con una persona que necesita escuchar una palabra de Dios o que necesita fortalecer su fe. Así que vamos a leer en el Salmos capítulo 139 versículo 10. Dice la palabra de Dios. Es posible que alguna vez nos hayamos preguntado, ¿Por qué habría de hablarme Dios? No soy importante. No soy alguien que merezca su guía. ¿Por qué debería pensar que Dios tiene algo que decirme? Debemos comprender que nuestros sentimientos de inferioridad pueden impedir que escuchemos a Dios. Tal vez no creamos que esto tenga algo que ver con su voluntad. Pero así es. Si tenemos una mala autoimagen y no entendemos nuestra identidad en Cristo, nosotros mismos estaremos y podríamos estar evitando que Él nos dé lo que nos tiene reservado. Esto puede parecer injusto y hacernos pensar, no puedo evitar lo que siento acerca de mí. Sin embargo, de lo que se trata es de la manera en que vemos a Jesús y por qué es tan importante que aceptemos quienes somos en Él. Cristo nos da su Espíritu con la finalidad de que more en nosotros para que tengamos una relación activa y vibrante con Dios. Él nos hace dignos de su amor e interés. Ciertamente, Dios tiene mucho que decirnos en cuanto a cada detalle de todo lo que Él, de todo lo que nosotros, perdón, experimentamos. Así que, deje de dudar. Acepte lo que quiere comunicarle. Aquel que murió por usted, lo ama. Y tiene mucho que decirle en cuanto a todo lo que planificó para su vida. Así que, crea en el Señor y confía en su palabra. Vamos a orar, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Gracias por hacernos dignos, bendito Dios. Gracias, poderoso Dios, por hablarnos, bendito Dios. Pero queremos, Padre, que con la ayuda de tu Espíritu Santo podamos escucharte, Padre. Danos discernimiento, danos entendimiento espiritual. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe para poder conectar con lo que tú quieres decirnos, experimentar lo que tú has preparado para nosotros, experimentarlo el plan que tú tienes escrito para este tiempo y que podamos caminar en tu perfecta voluntad, Padre. Oro creyendo que el día de hoy, en esta noche, será una noche de bendición, una noche de milagros, una noche donde tu presencia se va a manifestar y vidas, Señor, serán tocadas por tu Espíritu Santo. Oro creyendo que todo, Señor, lo que presentemos durante el tiempo de oración, Padre, tú lo atiendes y tu poder se manifiesta, Padre. Creo que hoy es un día de protección, de bendición, de gracia y favor sobre nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Bendiciones. Amén.